Música Hey amigos, ya estamos aquí esta semana y vamos a compartir con ustedes un contenido único y exclusivo como siempre he acostumbrado con cada uno de ustedes Antes de iniciar el tema quiero hacer pues un paréntesis Ustedes saben que yo trabajé casi dos años en una importante emisora de nuestro país junto a la Audi Guava, a Máximo Ciprián y también a Ray del Día Bueno, la gente no entiende a qué yo me dedico ahora Siempre me preguntan que qué estoy haciendo Y le digo, bueno, yo soy youtuber Pero nunca entienden qué soy youtuber Y ahí entra el gran dilema Música Perfecto, perfecto, diógenes, pero ya explica qué hace un youtuber Ah sí, claro, fíjate Un youtuber, señores, es un especialista en todo y en nada también Espérate, espérate, espérate Pero cómo así Oh, pero claro, muy fácil Haré como que yo soy un experto en física cuántica Música Desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades Además, contempla aquello que no se ve y lo explica desde lo no visible Ok, diógenes, pero ¿cuánto cobra youtuber? Otra cosa es que youtuber se traslada en un mismo escenario, desde aquí para allá Por ejemplo, sí ¡Aquí! ¡Aquí también! Y aquí también Claro, que para ser youtuber también hay que ser sexy Tú sabes, porque hay que mostrar su cuerpo No, diógenes, tú tienes que ir al gimnasio Ok Y es cierto que todos los youtubers se visten de mujeres Pues fíjate que no, no todos los youtubers necesariamente se visten de mujeres Ahora, hay algunos que tienen una hembra interior que sí lo hacen Pero no piensan que yo voy a poner ejemplos de cómo se visten de mujeres Pero el objetivo fundamental de nosotros es entretenerles de manera sana, jovial y entretenida Como siempre La semana que viene iniciamos un nuevo segmento que se llama Terturia Digital Por la cual ustedes nos envían una situación Y nosotros aquí la leemos y le buscamos solución Puede ser lo que usted desea Hasta si le pegar un cuerno Porque el segmento es anónimo Al final del video hay un correo electrónico que se le facilitará Para que me envíen la situación Ya, desde aquí, le damos final a este video Muchísimas gracias Suscríbanse, por favor, suscríbanse al canal Y compartan Nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!